Yo ya no te quiero Me fui por los vados tesoro y por los remansos del río Buscaba susurros tesoro que me acariciaran Pero tu poesía ya no me golpeaba Pero tu poesía ya no me golpeaba Ah, mi quintal volveré Junto a mí partiré Alcanzaré en mi orilla Junto a mis garzas viajeras Miré los verdores tesoros, los que nos miraban Pensaba que aquello tesoro nos alimentara Se iban apagando Junto a tu mirada Se iban apagando Junto a tu mirada Me vi amanecida tesoro Entre tus abrazos y bríos Cual enredadera trepaban hacia mis balcones Y seguían trepando donde yo no era ahí Seguían trepando donde yo ya no era ahí Ah, mi quintal volveré Junto a mí partiré A descansaré en mi orilla Ah, mi quintal volveré Junto a mí partiré A descansaré en mi orilla Junto a mi orilla Junto a mi garza viajera Novia leves de la sol Con rumbo norte salpicando el cielo van Y aquí mi río espejado Moja su vuelo Como si fuera un pañuelo Junto a mi o印象 Junto a míHA Junto a mí Junto a mi oCha Junto a mi o systematically Junto a mi oonnaise Junto a mi ombre